No me digas tu nombre Ya sé cómo te llamas Y no me lo ha dicho nadie Lo dice tu presencia Tu rostro, tu sonrisa Tus labios son la esencia Que borran cualquier tristeza Y la vuelven residencia Tu nombre será luz Y así te llamarás Pues sos la luz de mis ojos La luz de mi amanecer La luz que llego a mi vida En un triste atardecer La luz que brilla en mis ojos Yo a ti te amo, mujer Llegó tu rey La que convierte mis noches En un bello amanecer La que con sus labios Húmedos, me da siempre de beber La que me enreda en sus piernas Y en su corazón Y en su corazón de miel Tu nombre será luz Y así te llamarás Pues sos la luz de mi amanecer Pues sos la luz de mis ojos Es sos la luz de mi amanecer Que un triste atardecer Y así te llamarás Y así te llamarás Pues sos la luz de mi amanecer La luz de mi amanecer La luz que llego a mi amanecer En un triste atardecer La luz que brilla en mis ojos Yo a ti te amo, mujer Súbele, DJ ¡Te amo, mami! ¡Aquí está tu rey!